Saludos y bienvenidos al canal de Jaycee. En el vídeo de hoy os traigo un pedazo de juego que se llama Ace Racer. Ya desde el primer momento en el tutorial vais a flipar simplemente con la calidad del juego y con lo divertidas que son las carreras. Incluso un manco conduciendo como yo se lo está pasando de lujo con este juego. Así que os recomiendo a todos que le deis una oportunidad, que lo instaléis en vuestro móvil y que empecéis a disfrutar de este pedazo de juego. Tiene unos coches increíbles y su parte musical te va a trasladar a las mejores discotecas del mundo. La verdad es que te vas a quedar, aunque solo sea para escuchar los temazos que tienen. Aquí te dejo una pequeña demostración de cómo es esa carrera que nos van a enseñar en este tutorial. Aquí nuestra amiga nos va a enseñar todos los trucos a derrapar, a salir bien. Y la verdad es que es muy fácil de manejar, muy divertido, el realismo es bastante grande y tienes una gran cantidad de coches para obtener y para conducir. Si te gustan las carreras, si te gustan los coches, si simplemente quieres probar este nuevo juego de móvil, te dejo por aquí unos cuantos vídeos para que conozcas cómo es AceRacer. La verdad es que es una pasada y yo me lo estoy gozando como un niño pequeño. Así que sin más, me despido y te dejo con esta vuelta que he hecho con el coche. Un saludito. Ustedes han visto que este dashborda muestra su ultimate meter. Use Nitro para encararar el energía bar. Adding a suporte a la equipo puede también aumentar la carga de suporte. ¡Has funcionado! Nitrogen release y teammates support helped us complete the preparation for the ultimate move. Get... ¡Has funcionado! ¡Has funcionado! ¡Suscríbete al canal! Compete against the opponent's first, second, and third place. The racer who was ahead of the opponent of the same matchup wins. The blue flag here represents that you're ahead. You need at least two flags to win. Yes, we won!